Nosotros tratamos de hacer llegar a la secundaria a todas aquellas personas que no pueden acercarse a una institución, a una sede educativa por motivos personales, particulares, por motivos laborales. Entonces le proveemos la posibilidad de realizarla a distancia. En dos formatos, la idea es que puedan hacerla tanto de forma virtual como de forma semipresencial, de forma virtual, utilizando recursos tecnológicos a través de un campus virtual y de forma semipresencial con módulos impresos, los cuales no necesariamente tienen que asistir a la escuela para poder cursarlos. Pueden realizar las actividades y luego acercarse para ser evaluados. ¿Esto está dirigido a personas de qué edad? Esto está dirigido a personas en edad adulta, a partir de los 18 años, porque depende de la dirección de adultos. De manera semipresencial, ¿cómo se cursa? ¿Aquí en la escuela 47? Se cursa acá en sede, en la escuela 47. Tenemos los docentes tutores, que son los mismos que se utilizan, que dictan las tutorías a través del formato virtual. Ellos están encargados tanto del campus como de atender a los alumnos cuando vienen a hacer consultas acá. ¿Y qué pasa con la instancia de los exámenes de la evaluación? Los alumnos tienen un periodo de tres meses para poder cursar, para poder realizar tutorías, consultas, sacar dudas, realizar los módulos. Esos módulos son aprobados. Y una vez aprobados, se destina cada tres meses una semana, que es la semana de mesa de exámenes, en donde se realizan las evaluaciones. Esas evaluaciones son en formato presencial. El alumno debe asistir a la institución. ¿Qué duración tiene? ¿Cuántos años se puede cursar en la secundaria? Existe un tiempo estimado de alrededor de tres años para que el alumno, que no ha tenido trayectoria escolar secundaria. Pero tenemos también una alternativa que es bastante interesante para aquellos alumnos que han tenido un trayecto secundario, que han aprobado ciclos lectivos, a esos alumnos se les reconocen los ciclos aprobados y se les da lo que nosotros llamamos equivalencias para realizar la secundaria en menor cantidad de tiempo. ¿Esta es una modalidad nueva? Esta no es una modalidad nueva. Es una modalidad en la que se produjeron algunos cambios con el fin de poder acercar la propuesta a mayor cantidad de gente. Esta modalidad en realidad declina de lo que se llamaba SENS semipresencial, que depende de los SENS presenciales, en donde el alumno ya venía y existía un sistema de tutorías, pero ahora pasa a ser educación a distancia porque le agregamos toda la virtualidad. Quienes se animen, porque ya no hay excusas para no estudiar. ¿Cómo es la inscripción? Bueno, nosotros hacemos inscripción todo el año, pero lo dividimos el año en tres trimestres. La inscripción para comenzar ahora en marzo está abierta desde ahora hasta el primero de marzo, inclusive los alumnos que se inscriban hasta esa fecha podrán ingresar en el mes de marzo al primer trimestre y de no haberse inscrito hasta esa fecha, nosotros seguimos inscribiendo para que comiencen en el segundo trimestre del año. ¿Recordamos que es educación pública gratuita? Es educación pública gratuita, depende de la dirección de adultos. ¿Y límites de edad no hay? No, el único requisito es ser ingresante con 18 años porque depende de adultos.